el caso de la señorita amelia de rubén darío que el doctor zeta es ilustre elocuente conquistador que su voz es profunda y vibrante al mismo tiempo y su gesto avasallador y misterioso sobre todo después de la publicación de su obra sobre la plástica de ensueño quizás podríais negármelo o aceptármelo con restricción pero que su calma es única insigne hermosa solemne lírica si gustáis o eso nunca estoy seguro cómo negaríais la luz del sol el aroma de las rosas y las propiedades narcóticas de ciertos versos pues bien esta noche pasada poco después de que saludamos el toque de las doce con una salva de doce taponazos del más legítimo ruderer en el precioso comedor rococó de ese sibarita de judío que se llama lobensteiga la calva del doctor alzaba aureoleada de orgullo su bruñido orbe de marfil sobre el cual por un capricho de la luz se veían sobre el cristal de un espejo las llamas de dos bujías que formaban no sé cómo algo así como los cuernos luminosos de moisés el doctor enderezaba hacia mí grandes gestos y sus sabias palabras yo había soltado de mis labios casi siempre silenciosos una frase banal cualquiera por ejemplo esta o si el tiempo pudiera detenerse la mirada que el doctor me dirigió y la clase de sonrisa que decoró su boca después de oír mi exclamación confieso que hubiera turbado a cualquiera